Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval. Pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como arroba Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, en iTunes, YouTube, Spotify como club arroba Gabou. En este momento llevamos casi tres meses de cuarentena por el coronavirus en la ciudad de Buenos Aires. A la invitada del programa de hoy la conocí hace unos 10 años, cuando ella empezaba a hacer stand-up. Era además estudiante de comunicación en la misma facultad en la que yo había estudiado y estaba dando clases. Nos hicimos amigos enseguida, compartimos muchos intereses en común, tenemos amigos en común y la vi crecer y desarrollarse en su carrera de productora, periodista y muchas otras cosas. Desde hace un tiempo trabaja junto a Fede Simonetti en País de Boludos, un programa que hacen junto a un equipo, sale por YouTube y presentan las noticias de cada día. Uno de los objetivos que me propuse en esta temporada de podcast es presentar casos de creadores de contenidos que le estén ganando la pandemia, como fue el caso de Connie la semana pasada, gente que sigue trabajando y creando cosas a pesar de todo. País de Boludos es un caso paradigmático. En un momento donde la calidad de la información es lo importante, en un bombardeo constante de información, son una gran alternativa para estar informados con un medio totalmente independiente y autogestionado, que ya tiene años de experiencia y preparación y este momento los agarra a punto caramelo. Bienvenida a Club Gabou, Ivana Sherman. Pregunta obligada para empezar esta serie de podcast que estoy grabando es, ¿cómo estás llevando la cuarentena? Bien, o sea, no tener que ir a ningún lado, no salir a la noche, no lidiar con el transporte público, es como mi mundo ideal, no estoy sufriendo todas esas cosas de perder, hay gente que es nochera y que está afuera y todo. Yo es como, ah, bueno, estoy acá en casita, como dice Bad Bunny, todo bien. Pero después, obvio que si estarbás un poco más allá de, bueno, de la rutina, bueno, esa no sensación o esa idea de que el futuro no existe más o de que no sabemos cuándo va a volver es medio compleja para cabezas como la mía. ¿Vos crees que no va a volver como era antes? No, quizás, no sé qué va a pasar y me da mucha expectativa porque a la vez es como muy lejos de las teorías de la manifestación de anoche del nuevo orden mundial, pero sí pienso que quizás es una oportunidad para armar un mundo un poco más justo, pero no sé si eso va a pasar porque quizás en una semana o en un mes o en un año encuentran la vacuna y ya está y volvemos a ser el mismo desastre que antes, espero que no. Pero más allá de eso es como estamos viviendo un cambio histórico, entonces me da mucha expectativa a ver qué pasa. Pero bueno, yo soy una persona de las costumbres y que le cuestan los cambios, entonces no, yo ya tengo mi vida estructurada así, esto es así, 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 después va a pasar esto, después yo ya planifique aquello, después voy a ir para aquel lado y ahora todo eso no existe o no se sabe cuándo va a suceder, si es que ese futuro está o es factible de ser construido. La verdad es que es muy difícil planificar en este contexto, de todas maneras, déjame decirte que pareciera que tu carrera está bastante acomodada esta situación, porque de repente tuviste la suerte, bueno, estuviste en radio, metro, en la tele, en radio, en internet, por todos lados y en este momento te encuentra en un lugar ideal. Sí, para mí País de Boludos es bárbaro, o sea, yo como que encontré ahí lo que quería hacer, que quizás ni siquiera lo tenía tan claro y haciéndolo me di cuenta, no, esto es para mí, estoy muy feliz en todo nivel, en cuanto País de Boludos, en cuanto al trabajo que hago, en cuanto a la forma que nos organizamos, en cuanto a mi relación con mis compañeros, todo es bárbaro y es una forma de vivir que yo no me imaginaba. Sí es cierto que hace un año empezó el noticiero y yo estaba en cámara y me divertía y empezó como a pasar algo que yo quería que pase y con la cuarentena yo no puedo estar en cámara porque el estudio está en lo de Fede Simonetti, entonces lo hacemos entre los dos y yo grabo los off, acá con este mismo micrófono que estoy dando toda esta entrevista y Fede graba los on en la casa, entonces ahí sí hay como un mini freno como de imagen, no estoy en cámara. Sí, pero digo, es particular, todo lo que se armó a partir y alrededor de País de Boludos que tiene que ver con cómo se financia y cómo se generan los contenidos y cómo se trabaja y cómo se transmite, es todo parte de un paradigma muy nuevo que ustedes vieron o venían trabajando antes de la pandemia. Sí, las estructuras colectivas igual por supuesto que existen desde el principio de los tiempos, desde que existe la explotación si querés, existen las estructuras colectivas y los medios alternativos también existen desde el principio de los tiempos, pero YouTube para mí es atractivo, que es algo que quizás no me pasaba tanto con las cosas que eran, bueno, eso, comúnmente denominadas alternativas. Yo, a mí, como que YouTube tiene las lucecitas igual, no sé si esto es bueno o estoy alienadísima, pero tiene como los espejitos, ¿entendés? Entonces... A ver, contame más de eso, ¿qué espejitos? ¿Por qué YouTube y no otra plataforma? No, no sé, quiero ser autocrítica conmigo también, o sea, hay como una cosa, hay un mini star system, los programas, los contenidos que hay en YouTube están bien hechos y son lindos, o sea, a mí lo que siempre me dio un poco de fiaca, lo digo con un montón de admiración, de todas formas, y de respeto por las personas que reman un proyecto que yo también lo hice miles de veces en forma autogestiva o fuera del sistema comercial, pero nunca me enganché del todo con esa estética y con esa retórica y con, no sé, YouTube tiene eso, los espejitos de colores, pero a la vez estás trabajando en forma cooperativa. Obvio que atrás es un monstruo, o sea, lo más grande de lo grande de lo grande del imperio es YouTube, obviamente, es Google, pero nosotros no trabajamos para Google ni para YouTube, trabajamos para nosotros y eso es una plataforma, y si tuviera que ser otra, sería otra. Sí, es medio raro ese fenómeno donde uno no tiene la certeza de para quién está trabajando, uno cree o se ilusiona con que está trabajando para uno mismo. Yo cuando hago este podcast me imagino que estoy trabajando para mí y para decir lo que a mí se me canta, pero a su vez estoy nutriendo de contenido a Spotify, a YouTube, a Apple Podcast, a Google Podcast, o sea, todas las plataformas. Bueno, YouTube es el único que te reconoce un poco el laburo, ¿no? Que algo te da por las reproducciones, que es bastante poca guita, pero que reconoce que vos le estás generando un contenido, que gracias a eso ellos tienen su plataforma y venden su publicidad y tienen sus acciones cotizando y todo lo que ya sabemos, y las demás es como gratis, y uno piensa que la retribución es tener no sé cuántos seguidores o lo que sea, y no, bueno, alguna gente ya en otras instancias o con otros recursos y con otros discursos logra transformar, no sé, Instagram en guita por otro lado, porque venden cosas, y no entiendo, pero en términos más de la base, estamos todos dándole contenidos a Instagram a cambio de nada, es Facebook. Sí, a ver, muchos venden entradas también, o productos o publicidad o entradas. Claro, por eso haces algo, eso, haces videos o lo que fuera, y un día cuando haces un show, bueno, tenés ahí un público que te va a comprar el ticket, entonces por eso, lográs capitalizarlo de alguna forma, pero también podrías hacerlo en YouTube, YouTube además te da algún mango. Sí, 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 me parece que lo que, a ver, esta es una opinión personal, YouTube demanda o requiere más trabajo que el resto de las plataformas, porque tiene que ser más profesional. Sí. Se ven televisores, se ve, digamos, desde teléfonos hasta televisores, computadoras, es más amplio el espectro. En cambio, no sé, Instagram hasta hace un mes se veía solo en los teléfonos, entonces no te exige tanta producción, tanto desarrollo. No, y quizás eso tiene que ver con lo que te digo de que para mí se ve lindo y es atractivo, o sea, como lo que sale ahí está bueno, no es, o sea, es como un híbrido, porque lo haces en forma cooperativa, pero se ve de forma profesional. Hay muchas cosas que se ven mucho mejor que la tele. Entonces tiene muchas cosas que están buenas, YouTube, la verdad. De hecho, yo veo televisión por YouTube, yo no tengo cable y veo noticieros, noticieros, qué antiguo que soy, noticieros. Noticiosos. Noticiosos, en vivo por YouTube. Sí. Entonces YouTube, sí, es una mezcla de televisión, cine, redes sociales. Es una red social, no es una red social. Viste, es como todo un poco difícil de definir hoy. Estamos medio atravesados por todo esto y en esta convergencia que es todo complicado para las definiciones. ¿Cómo fue que te convenció Fede Simonetti para que te sumes a País de Boludos? Bueno, a mí me echaron de Blue, que era donde trabajaba la radio Blue, junto con, bueno, como echaron a la mayoría de la gente cuando se vendió. Y bueno, Fede estaba como que me buscaba hacía bastantes años para hacer distintas cosas. Che, hacemos esto y aquello. Y yo estaba, bueno, justamente muy, muy comprometida con el trabajo y además estudiaba y todo. Entonces no tenía mucho margen. Y cuando pasó eso, me acuerdo que nos juntamos en un lugar que vende como comida alemana ahí en Belgrano, en Ciudad de La Paz y Juramento de Echeverría, que comimos un pancho. Y bueno, que quería sumar a alguien en la producción y a alguien en el guión. Yo le dije que no estaba más para la producción porque era lo que yo hacía 10 años que quería alargar. Pero siempre sé cómo hacer los guiones del programa de él. Junto con él y con Julia Nurman, que era el otro guionista, que los hacía yo. Pero el programa de él, que es como el formato original de PDB, los empezamos a escribir entre los tres. Bueno, después en las grabaciones, que hacía el prompter, que esto, que lo otro. Siempre terminas produciendo algo. De todas formas, es imposible escaparse por más horrible que sea el trabajo. Y después, bueno, Fede siempre está pensando en expandir el canal, en hacerlo crecer. Que es todo lo opuesto a lo que te decía al principio, que a mí me cuesta un montón los cambios y adaptarme a como, no sé, yo ya tenía este plan y yo ya estoy acostumbrada a hacer esto, ahora tengo que hacer esto que es distinto y me cuesta. Pero bueno, él sí piensa siempre en expandir el proyecto. Entonces dijo, che, ya hay que hacer todos los días y que lo debatíamos, que cómo lo hacemos, que no sé qué. Él antes hacía noticias para personas que se despiertan después del mediodía, antes de que exista País de Boludos. Entonces, como recuperar ese formato. Después fue, che, que lo hacemos los dos, che, que no sé qué. Y él me dijo, no, no, me parece que lo tenés que conducir vos. Tipo, basta de chabones diciendo que le dan lugar a las mujeres sin dárselo y vos lo vas a hacer bien y es una cara nueva y va a ser divertido. Y bueno, yo sí, obvio. Y bueno, veo los primeros programas y es como, qué desastre, Ivana, por favor, no sabía ni hablar. Y me divirtió desde el primer día igual. O sea, no había que convencerme porque yo quiero ser conductora hace años, así que eso estaba buenísimo. Y lo encontré justamente. Esto que digo, tanto estar como bregando en la estructura de, no, quiero hacer esto y si hago esto y si me esfuerzo acá, un día me van a dar allá y si muestro que hago tal cosa, capaz me dan tal otra, pero también quieren que siga haciendo lo que hacía antes y tengo que poder hacer todo bien, así me quieren, no sé qué. Y era imposible y en un lugar en el que no lo esperaba fue como, ah, no, esto es, pero está hecho a mi medida, es excelente. Entonces, amo país de boludos. Sí, la sensación es que el match es perfecto entre el formato, el contenido y vos. Te lo digo así desde afuera. Chupa media total, pero la verdad que pasa eso. Es que es la primera vez que me pasa esto que te digo, yo hice siempre la carrera en la radio y como, por lo menos, no siempre quise ser conductora, pero desde que me di cuenta que me gustaba el aire y que no tenía más ganas de estar en la producción, como ves, haciendo muchos esfuerzos y mentales y logísticos y de relaciones y de todo y no, nunca pasaba del todo, nunca terminaba de pasar. Si querés, ahora que lo pienso, tipo, es bastante simbólico ese día que le dije a Fede, che, yo no estoy más para producir, ¿eh? No, como, siento que eso fue un buen primer paso porque es algo que siempre me tiraba, viste, y me atrapaba, como una arena movediza que intentás sacar una pierna y se te mete más la otra porque falta esto, porque tu rol principal es ese, porque ya te pagamos por la producción y eso es lo fundamental. Entonces, como individualmente decir, che, yo esto no lo hago más, no soy más productora, es, supongo que lo es importante. ¿Vos sos muy buena productora? ¿Por qué decidís o sentías que no querías hacer más producción? Yo nunca me sentí muy buena productora, la verdad, lo hice en miles de años y hay algo que, bueno, voy a decir algo horrible, la mayoría de la gente es un desastre, en general, ¿eh? O sea, la mayoría de la gente hace las cosas sin atención o sin pensar en qué va a pasar después o qué responsabilidad tienen y bla. Yo soy una persona que está atenta siempre, que si le toca hacer esto, tipo, tenés esta función, te toca cumplir con este trabajo, no hay un universo en el que yo no voy a cumplir con ese trabajo, en el que no va a estar listo, no lo voy a hacer al máximo. Entonces, en ese sentido sí funcionaba bárbaro como productora, pero después ni tenía una agenda que esté buena de funcionarios, ni se me ocurrían grandes secciones, ni nada, y no lo disfrutaba, o sea, estuve muchos años sin disfrutarlo. Hay momentos, siempre es lindo porque también en la radio o en el teatro, o en ese tipo de cosas que uno hace siempre con el corazón. Obvio que tenés momentos espectaculares, semanas espectaculares, si algo salió hermoso y te lo acordás siempre, o lo guardás y lo subís, o lo escuchás de nuevo, o lo que fuera, pero como ahora es como, oh, estoy haciendo lo que me gusta todos los días, esto me gusta, o sea, no me siento mal haciéndolo, no me frustro, no me angustio, esto me gusta hacerlo. Y es como la primera vez, ahora hace un año, y hace como 15 que trabajo, bueno, o en la radio o en los medios, o en lo que fuera, en la escena. ¿Sentís que es la primera vez que estás haciendo algo que te gusta al 100%? Claro, que no estoy como, bueno, está bien, tuve esta perlita, o esto me salió bien, pero después esto otro, se me cayó el invitado, di mal una data al aire al conductor, o me salió enrevesada la columna, o mi jefe se va a enojar, o no sé qué, o me perdí tal próxima oportunidad, es como, si esto está re bueno y es re lindo, y salió bien, o hoy salió mal, pero no está en riesgo mi lugar ahí, porque algo salió mal hoy, que es algo que me pasaba mucho antes, como, bueno, este espacio lo armamos, y es el que ocupo yo, y puedo hacer una cagada, y la resolveré, o la mejoraré con el tiempo, o cuando apenas pueda, pero no es que, ay, no, no, hiciste esta cagada, perdés el lugar para siempre, que sí me pasó antes un montón. Sí, sí, esa presión de vivir al borde de, de sobrevivir más que de vivir. Sí, eso, en cada cagada es ya como, está en riesgo mi carrera, di 20 pasos y retrocedí 50, bueno, acá no pasa eso, y también tiene que ver justamente con la estructura horizontal, más allá de si sos conductor, o productor, o guionista, o lo que sea, en PDB, como es entre todos, y no es que, es como, bueno, te sacamos, hay uno que te saca, estamos haciendo el trabajo, y si sale mal, vamos a hablar, o nos putearemos, y después vas a seguir haciendo tu trabajo, nadie te va a bajar el sueldo, ni a sacar un premio, no existe bajar el sueldo igual, pero digo, esa estructura corporativa no hay más, y es mucho más pacífico para el cerebro, dormís mejor. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo es el trabajo en el día a día? ¿Cómo escriben las noticias? ¿Cómo escriben los chistes? Bueno, ahora en la cuarentena se atrasó un poco todo, porque los números de los contagios del día y demás sale, ahora está saliendo un poquito más temprano, pero está saliendo como a las 9 de la noche, hace unas semanas, como es la información de último momento, y la verdad que estamos en nuestras casas, no es que ninguno se va a cursar, ni a salir a tomar cerveza, ni a jugar de fútbol, lo esperamos y ya, esperamos los números para haberse actualizado, entonces empezamos después dos y media, yo me siento en la compu, miro los títulos, miro lo que pasó en el día y lo que es importante, y lo ordeno, después Fede le pasa una mirada, ahora sobre todo porque también Fede está, o sea, no es, también hay algo que si vos vas a decir algo con tu cara, y con tu voz, y con una bajada, porque PDB la tiene, tenés que estar de acuerdo con lo que estás diciendo, porque si no es raro, entonces Fede ahora que está teniendo que decir en cámara un montón de cosas, está bastante involucrado de nuevo en el guión, que estaba un poquito más alejado antes, porque lo va a decir él, no hay forma de que, bueno, acá está tu guión, reproducilo, no va a pasar eso nunca, entonces Fede ahí supervisa como el sumario, dejamos la, como las primeras noticias, la primera, como el primer espacio lo dejamos libre eso, para los números de último momento y para alguna noticia que pase a lo último, y ahí entre Javi y Cendra, Romís Calora y yo escribimos las noticias, nos las repartimos, yo más o menos sé en qué le va mejor a cada uno, yo me agarro siempre la económica porque la odian, y bueno, hago unos desastres totales, después lo revisamos, lo mira Fede, y eso, antes de grabar Fede le pega una mirada, entre todos nos entrecruzamos, a ver si se le ocurren chistes para la escritura de los demás, y nada, y Fede graba, subimos al drive, Erick edita en la casa, mientras tanto, mientras nosotros escribimos, Fede y Erick hacen el video del final, que es como un valor muy grande que tiene PDB, siempre después del noticiero sale un video cortito de algo que esté circulando en internet, pero Fede lo reformula, siempre de una forma muy brillante, y bueno, eso después lo hacemos dar vuelta por las redes. Entonces cuando Erick termina de editar, yo estoy atenta para postearlo en todos lados, y así soy también la community manager del proyecto. Y después, bueno, están los otros formatos, ahora Nico Gutmann empezó, pero entonces, que eso es como una unidad aparte, lo está produciendo él con Belu, que también es la otra editora de PDB, y ahora el plan es que Fede vuelva a hacer su programa, que no sé cómo vamos a hacer en la cuarentena, porque hace falta gente para eso, ahí como en la grabación, pero cada uno de esos procesos tiene también su estructura, que tal escribe, que lo repasamos, que revisamos, que vemos si nos ocurren más chistes, que la graveta, que después editar y buscar las imágenes, y así. Está buenísimo porque se nota que es un trabajo súper profesional, porque aparte todos tienen mucha experiencia en medios anterior a País de Boludos. No son pibes que de la universidad empezaron a hacer esta movida, y se coparon, y lo fueron haciendo, y hoy tienen un noticiero. Hay un rigor en el medio comercial, capaz te podés morir de risa, lo trae a TN poniendo unos acontecimientos en Chile, diciendo que eran acá en Buenos Aires y demás, pero se supone que la tele, o la radio, o lo que fuera, un diario, tiene un rigor de producción, si querés. Bueno, más o menos lo tenemos, porque trabajamos toda la vida en medios, eso es lo que a mí me, esto que te decía antes, de que lo alternativo no me terminaba de enganchar, y en lo comercial sí, por esa circunstancia de trabajar, ¿viste? Eso, con ese rigor que a mí me gusta, me gusta que salgan bien las cosas. Claro, claro, eso está buenísimo. Bueno, este es un podcast de comedia. Sí. Vos tuviste tu paso por el stand-up, no sé si está terminado o no, eso yo no lo sé, hace tiempo que no te veo haciendo stand-up, que no escucho, que haces funciones. No, hace 8 años. Contame, 8 años, bueno. Contame si es una etapa terminada, y qué rescatás de esa experiencia. No, para mí fue fundamental, de hecho, esto que te decía de darme cuenta de que quería ser conductora, la verdad que la primera experiencia cercana a eso es subirte a un escenario, o sea, yo, con vos nos conocemos hace 10 años, creo que 10 años es exacto, 11, yo en 2009 empecé, por esa circunstancia de subirse y de hablarle a gente, y obviamente recibir cierto tipo de aprobación, siempre hay algo para la gente que es muy insegura, que también es bastante ególatra, bueno, tengo todo, de gente, tenés un auditorio diciendo, ah, es espectacular lo que estás diciendo, mirá cómo me río, total razón tenés, esa sensación es hermosa. Y ahí es como pasó lo más parecido a donde empecé a darme cuenta que, bueno, que quería conducir, y además ahí conocí, bueno, a Fede lo conozco gracias a eso, a la mayoría de las personas que me fueron abriendo algún camino de ese tipo, como que todo empezó ahí, entonces yo estoy re agradecida con esos 3 años. Lo que pasa es que después me empezó a dar mucha fobia no acordarme lo que tenía que decir. ¿En serio? Sí, te lo juro, me ponía muy, y que encima nunca en la vida me olvidé lo que tenía que decir, nunca jamás, nunca me pasó que me quede en blanco. Pero cada vez la pasaba peor antes de subir al escenario en ese sentido, era como no me voy a acordar, no me voy a acordar, no puedo, ¿qué era? Era primero velorio, después no sé qué, después la peluquería, y no, no podía, no podía con ese estrés. En general ese estrés me lo pagaban las risas, ¿no? Y que funcionara lo que estaba diciendo. Pero en algún momento eso no se empezó a compensar, es como, subía muy estresada y después se reían y salía todo bien, pero yo no me compensaban los nervios que pasaban, entonces fui dejando de hacerlo. ¿Crees que vas a volver algún día o ya no? No sé, ahora PDV me llena de, como de seguridad también en mí misma, porque técnicamente todos los días escribo X cantidad de chistes, obvio que se terminan en esta forma colectiva que te contaba antes, porque a veces es otro el que encuentra como, a veces es el mismo chiste, pero la redacción perfecta era otra y la encuentra otra, me pasa a mí, yo que soy una desquiciada de la redacción, a veces otro tiene una idea buenísima, pero yo le encuentro como la redacción correcta para que sea más efectivo, otra vez no es un chiste mío el que quedó, pero bueno, a grandes rasgos yo todas las semanas escribo, no sé, 40 chistes, 30, no sé cuántos son los que me tocan a mí, pero, ah, bueno, para esto lo podía hacer, puedo escribir chistes con frecuencia. Y, bueno, ahora que estos dos meses de cuarentena estoy, como grabo las voces en off, leo, no me acuerdo de memoria, pero el año, el último año que conduje el noticiero en cámara, mejoró muchísimo mi memoria, porque cada noticia yo me la acuerdo con datos, con números, con todo, me la acuerdo y la digo en cámara. Entonces empecé a confiar más en mi memoria. En ese sentido debería estar más lista para volver al escenario, pero no estoy tan segura. ¿Seguís en contacto con chicas comediantes de la época que hubo al escenario? Sí, es que somos todos siempre los mismos en realidad, porque esto que te digo, que un montón de trabajos o de cosas las fui encontrando gracias a gente que conocí haciendo stand-up, somos todos los mismos todo el tiempo, en todos los lugares, los columnistas en la radio o la tele, los amigos, o sea, hay gente que no actúa más como yo, pero que es muy amiga de otra gente que sí, entonces te encontrás. Igual también es esto que te decía al principio, es como, yo estoy tan bien sin salir de noche, sin estar girando en la calle con frío, a cualquier hora, que es algo que a mí no me sale natural, que también hay una cuestión de actuar es de noche, qué fiaca, qué fiaca, tener que estar despierto hasta tarde, en un tuburio, ¿no? Me cuesta eso, a mí no me sale natural la noche. ¿Y cómo te imaginás que va a ser cuando encuentran la vacuna? Un día encuentran la vacuna y todo vuelve a una cierta normalidad. ¿Cómo te imaginás que va a ser ese momento? Con ese día, hay días que tengo mucha expectativa, como la humanidad resolvió cosas mucho más difíciles y ahora somos todos juntos, todos los países, buscando la vacuna. Vamos, sí se puede, sí se puede, es ahora. Y otros días, digo, esto es un desastre, nos vamos a morir todos antes de que encuentren nada. Cuando la encuentren va a ser un barro de las patentes, después no van a alcanzar las vacunas, después mirás y nos meten el chip, ¿viste? Empiezo a caer en las conspiranoias y me empiezo a no dormir. Pero suponiendo que funcionara la vacuna, que exista y que sea accesible como debería ser a toda la población mundial, imagino una gran fiesta en realidad, pero de día. Ojalá que de día. Como mucha algarabía y gente tocándose, ¿me entendés? Abrazándose. O sea, yo hace dos meses y medio que no toco un humano, ¿entendés? Que no toco la mano de alguien, que no le doy un abrazo a alguien, que no estoy cerca de nadie y eso te va poniendo raro. Te va poniendo raro. ¿Estás sola en cuarentena? Sí. Y en algún momento empezás a... O sea, el otro ahora da bastante miedo y eso es algo que si se prolonga mucho en el tiempo puede ser un mundo mucho peor en el que salgamos. Entonces... ¿Pero vos creés que si encuentran la vacuna vas a perder el miedo? Bueno, al coronavirus sí. ¿Pero hay que ver si la vacuna va a estar accesible para todo el mundo? No, bueno, por eso te digo. Está todo el tema de patentes, pero suponiendo que sí, que como debería ser, es una pandemia que es a todo el mundo y bueno, contemplando el derecho a la salud, ¿no? Como un derecho esencial y demás. Supongamos que sí, que va a ser para todos. Pero, por ejemplo, no sé si el SIDA, ¿hay una vacuna contra el SIDA? Entiendo que no, pero hay una cantidad de drogas que se pueden combinar para que por lo menos la enfermedad sea no tan terrible y la gente no muera y eso. Sin embargo, el uso del profiláctico se sigue usando. Bueno, pero es sencillo. Es como existe el HIV, pero existe el preservativo, entonces es muy difícil que te lo contagies. Pero en algo que es por respirar, por abrazarte, por hablar cerca con una persona, es peligroso todo el tiempo porque todo es un factor de contagio. No hay un preservativo para la cara, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Es una locura. Es una locura. Sí. Sí. Yo igual entiendo que va a aparecer la vacuna porque esto ya sucedió antes. Va a aparecer. Pero en el medio hay que tratar de no morirse. O sea, hasta que suceda eso hay que tratar de no morirse. Sobre todo, bueno, nuestros papás o quienes sean grupos de riesgo. No sé. La verdad que... No sé. Estoy totalmente desorientado con lo que está pasando. Creo que a todos nos pasa lo mismo y el no saber qué nos depara, ver lo que está haciendo Estados Unidos, ver lo que está haciendo Brasil. Sí. No, por eso solo lo soluciona una vacuna porque la verdad es que no hay una circunstancia de, bueno, todo el mundo entero se pone de acuerdo y nos guardamos porque tenés al desquiciado de Bolsonaro al lado y abrís media frontera y, bueno, y es el fin. Pero a la vez es como para encima ahora nuestros países limítrofes son el enemigo con lo que cuesta romper la xenofobia, el odio a la persona distinta, con lo que cuesta romper esos sentimientos de mierda que tienen las personas que miran la tele. Es bastante tortuoso. Por eso espero que sea rápido y yo no creo que algo que no sea la vacuna pueda resolverlo porque, bueno, la mayoría de los países están gobernados por gente desquiciada. y asesina. Sí. Sí, la verdad que sí. Veo que, en un momento en País de Boludos ponían mucho los mensajes de la gente en los videos de YouTube. Sí. Pero veo que ustedes se manejan mucho en Twitter. Vos, sobre todo, sos muy de Twitter. Sos muy de Twitter. ¿Sos de Twitter? Sí. Sos de Twitter. Amo Twitter, sí. Ahora es como lo que queda bien es decir que Twitter es una porquería. A mí me encanta. ¿Qué querés que te diga? No sé, capaz sigo a las personas correctas. Es que es una porquería. Todas las redes sociales son una porquería y a la vez están buenísimas. No sé. ¿Te atacan mucho en Twitter? No. No, la verdad que no. Igual yo ya estoy, o sea, antes me aprendí a discutir y después veo Roberto 5, 6, 8, 9, 4, dos seguidores sin foto de perfil y es como, ¿por qué les digo? Ni siquiera discutir. A veces me hablan de cualquier cosa y yo contesto y después miro el usuario. Como no hay que contestarle a esta gente porque me hablan todos los días y en una semana me están puteando y es un troll de acá la China. Entonces, ahora también bloqueo porque es mi cuenta. Entonces, yo no quiero leer libertarios, no me interesa. No quiero leer libertarios, no quiero leer odio ni gente que dice quién merece morir, quién merece vivir, quién merece tener trabajo y quién no y si nos banca Soros al feminismo y todo eso, eso me lo tiran un montón. El nuevo orden mundial lo vienen tirando mucho antes del coronavirus. Los sobres que les pasa a Soros. No lo conozco a Soros, no sé, no me pasa nada. Yo vivo como puedo, estoy sobreviviendo hace 15 años, quiero derechos para las personas gestantes, fin, ¿no? Como esa sale mucho la conspiranoia. Me putean a veces por el lenguaje inclusivo, pero es como un detector muy fuerte de pachos, ¿no? O de machistas. Cuando explico algún algún femicidio o alguna alguna cosa, alguna violación grupal o cuestiones horribles, muchas veces lo remato con escuchame, Roberto, acordate de no violar o acordate de no matar. Y como la respuesta siempre es Ivana, no todos los hombres. Mirá, Juan Carlos, no te estoy diciendo a vos especialmente que mataste a alguien, pero fíjate qué aportás a eso, qué hacen tus amigos, frenalos si son unos forros hijos de la mierda. Como en vez de enojarte conmigo, porque estoy señalando un fenómeno que es estadístico y que sucede desde el inicio de los tiempos, fíjate qué haces vos o qué hacen los de alrededor en vez de discutirme a mí que vos no tal cosa si yo no te dije nada. Esas puteadas me llegan un montón pero no me parece que tengan entidad. Sí, no te afectan. No, pero después sí me da mucha fiaca leer eso, libertarios, gente que cuestiona los derechos, eso me da mucha fiaca. Hoy discutíamos con mi papá y mi hermano si era algo marginal, si eran 10 locos o si era algo emergente lo que teníamos que preocuparnos y no nos poníamos de acuerdo en eso. Son medio 10 locos pero después, o sea, lo que dijimos hace un minuto, después Bolsonaro es presidente y Trump es presidente como hay algo de porque ese discurso está muy bueno para los debates y con esta lógica de que las dos campanas de que todo vale lo mismo algo que sigue el método científico con algo que sigue una creencia todo vale lo mismo después se establece como es todo un sistema tremendo porque son las redes es la tele es los diarios establece un sistema en el que las opiniones porque no son pruebas científicas ni estatutos internacionales ni nada de Amalia Granata la convierten en una persona apta para ser legisladora yo tampoco quiero decir quién es apto y quién es no porque todos tenemos derecho a acceder a cargos legislativos y a representar al universo que sea pero se van construyendo así personajes porque son buenos porque son garfadores porque tiran como bombas muy grandes y después no hace falta rascar atrás de eso a ver qué argumento hay si se sostiene entonces uno que habla de las vacunas que estudió 50 años que es investigador del CONICET con Reina Rich que es antivacunas debatan y no no podés equiparar todo no podés poner un nazi ¿me entendés? a discutir con un nieto recuperado no se puede porque no es todo lo mismo porque ya las sociedades avanzaron hacia algunos consensos no es todo relativizable bueno al relativizar todos esos universos que quizás son muy muy chiquitos terminan generando personajes que después son importantes en la sociedad y toman decisiones sí o marchas como la de ayer en pena pandemia en la plaza de mayo si tuvieras que elegir dos cuentas de twitter que 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 los lees y siempre la pegan viste que te influyen ay que nervios estos dos cada vez que tuitean algo meten un gol sí bueno una de Chinabus obviamente que es mi mejor amiga y que todo lo que leo pero todo lo que escribe me parece genial sí pero no está con candadito tiene candado la boluda ya sé yo le estoy diciendo hace un montón y no lo saca pero la verdad que si le pedís y te autoriza a seguirla todo lo que escribe es espectacular sí es cierto y después diría Romy Escalora que es la otra guionista de PDB que es una amiga flamante porque nos conocemos hace poquitos meses pero la verdad que es graciosísima y todo lo que escribe tiene todo lo que escribe es pegador y habla bueno de la actualidad pero habla también de Chimento o sea de la actualidad más frívola y es muy graciosa y son redondos sus tweets así que la recomiendo a Romy también bien bien bueno está buenísimo eso bueno Ivana espero que que sigan los éxitos que siga País de Boludos con todo con los números explotados como como estos últimos meses que sigas creciendo y divirtiéndote en el laburo sí siempre me gusta verte crecer y me gusta verte este contando lo que vas a hacer te conozco hace mucho ya somos colegas de la facultad también nos ha unido nos unen muchas cosas es verdad Gabo siempre vuelve viste es una cosa de locos bueno gracias por tu tiempo por compartirnos un poco como la estás viviendo y nos hablamos pronto dale gracias Gabo un besote un beso grande no no Gracias por ver el video.